Pinta uñas Sí Mira lo que hay, pegatinas de estas de la cara, vamos a ponernos Venga Y pinta uñas Pues me las voy a pintar Efoliante Mascarilla del pelo Mascarilla facial antioxidante Mascarilla facial con oro Venga, vamos a ponernos A ver con los pies y todo, que buena Y limas Venga Yo quiero esto Pero primero nos tenemos que poner la mascarilla O ponernos bien la piel No No sale Eso es para la cara Sí, la mascarilla Crentitas no sabéis hacer, no? Para sacadas la piel No, la explicamos Mascarilla facial ¿Y esa? De oro ¿Cuuen la son para la cara las dos? Sí Lindo Ya Voy a leer las dos Y a ver qué ponen aquí Antioxidante Antioxidante Vamos a leer Vamos a aplicar y ya está, ¿no? Y dejar Le doy la dorada a ver primero Que es la que me puse Excelente mascarilla con oro De 24 que la 3 La 3 Ácido Y al urbónico ¿Qué te cuesta decirlo? ¿Qué te cuesta decirlo? ¿Qué te cuesta decirlo? ¿Cómo sabes? Mira, mira, no, pero que están estas Ay Esta, esta Tiene buena pinta Agua, mira Mira, permite que las células de la piel Pueden recuperar su elasticidad A ver Ehidratación natural Y van a reducir la profunda Arrugas Modo de aplicación Extender la mascarilla con... Va igual Sí Venga Me queda bien A ver, pero me la echo encima Venga, vale Claro, señor Es igual a... Mantener fuera del acné Yo no tengo acné Ah, no, alcance Alcance de los niños Joder Mantén ¡Uuuh! ¡Hala! Si esto parece... ¡Un tesoro de pirata! A ver, ¿esto qué hay que hacer? Limpia los poros Se ilumina la piel ¡Qué densa! Esto A ver 15 minutos Dejar secar Hostia Pero yo no sé cuánto ¿15 minutos? Sí, lo pone aquí Tienes un cuadro, ¿no? ¡Ah, qué guapa! ¡Ah! Una mosca Ahora se nos queda pegada Venga, va Reparador y antivegina Gracias Lo fallas Pues sí Encima parece un tesoro de pirata Lo que me estoy echando en la piel Pero os habéis puesto encima del otro Sí Y todo Espera que ahora me he hecho más cosas Me haría el pelo en la cara también Está bien Esto, la cara Y ahora nos pegamos la piedra Es más fácil si haces así como yo ¿Cómo? Crema de manos Crema de manos Crema de manos ¿De manos o de granos? De manos Hoy tienes el oído fatal, ¿eh? Ya lo sé, tía Un problema Es que voy a estar durmiendo con Saúl En el salón Y me dan pena Pareciendo pollo el oso La verdad Tú ahora estás de tranquila Este momento relax Que te viene súper bien Para que estés Sí, es verdad Está a venir muy bien Tú relájate Comete Comete Tómatelo como un spa day Es ningún regalo, ¿no? Es que con las uñas Está súper complicado Uh, lo dije bien, ¿no? Complicated Complicated El pate Ah, el pelo Ah A ver, espérate Yo te extiendo Y tú me extiendes A ver Te he hecho un cuadro, ¿verdad? Yo te extiendo Y tú me extiendes Yo me extiendo Y yo me extiendo ¿Qué me hago pipi? ¡Ándale! ¡Pedroche! Uy, qué fresquito Siento en la cara, ¿no? Mmm, qué mosna Mmm, jugoso Estoy brillando con highlighter ¡No lo ves! Bueno, sí, lo veo ¿Eso será guay? Yo creo que sí, ¿no? Sí Mira, llegó así Se quedan pegadas ¡No lo ves! CC por Antarctica Films Argentina